Aquí vamos de la carretera Panamericana de San Miguel hacia Santa Rosa. Vamos llegando al desvío, un poco cerca del desvío de las conchas, pero les quiero mostrar la gasolinera Puma que está aquí a mi lado izquierdo. La pueden observar, hay muchos negocios acá, todo muy lindo, muy nuevo, muy limpio, muchas plantas, muy bonito lugar. Y vamos a continuar. Aquí vamos llegando al desvío de las conchas, donde hay algunas tienditas donde venden conserva y otras golosinas. Vamos a ver estas casas que ya quizás ustedes conocen. Hay algunas casas nuevas. Continuamos entrando aquí, llegando a la escuela. José Favalle de Fuentes, como pueden observar. O se acordarán, alguien de ustedes que tenga la oportunidad de ver este video, que una vez quizás vinieron a esta escuela a estudiar. Continuamos, como pueden observar, vamos llegando hacia la iglesia del desvío. Continuamos aquí, frente a la iglesia de aquí del cantón. Muchas casas al fondo, muy hermosas, muy bonitas. Vemos a las personas de la tercera edad caminando aquí sin ningún peligro. Las calles adoquinadas. Y algunas casas muy bonitas, muy elegantes, con muchas plantas, muchos muros. Aquí, en este predio que ustedes van a observar en este momento, parece que van a construir un parque de niños. Pero aún no comienza el proyecto. Como pueden ver, esta vez hay mucha vegetación. Pues saben, está el invierno en este momento. Algunos camiones aquí de trabajo. Casas de dos pisos. La calle está distinta. Aquí está como... No está adoquinada, está como igual. Esta es la casa comunal de aquí del cantón. Donde se celebran algunos festejos, cumpleaños, fiestas, bodas. Imagino que hay muchas cosas más. Tal vez alguien de los que podrán ver este video se conoce en este lugar. Y continuamos. Y continuamos. Avanzamos. Aquí pueden ver, la calle no está en muy buenas condiciones, pero tampoco tan mal. Observamos. Observamos esta casa que tiene muy alto el mural acá. Seguimos viendo un cielo muy azul, con algunas nubes, pero parece que hoy no hay lluvia. Y aquí continuamos el recorrido. Vean las casas que hay acá muy grandes. De... Siempre casas de corredor, con algunas plantas de banana. Casas de diferentes colores, estilos. Y seguimos. Y seguimos. Aquí, como pueden ver, hay muchos árboles a la orilla de la calle. Otra casa de corredores muy grande. Y seguimos. Vamos a ver una casa que está más para adelante. Una casa muy grande. Con las tejas tradicionales. Pero se ve muy grande esta casa, muy bonita. Con sus corredores sueltos. Aquí está una iglesia cristiana. No pudimos apreciar cuál es el nombre de esta iglesia. Y vamos a pasar por un puente pequeño, donde es una pequeña quebrada que pasa por acá. Y hay otras casas por acá, cerca del puente. Muchas palizadas, muchos árboles, algunas milpas por aquí también. Y vamos a ver que... Como está el camino más allá. Como pueden ver, muchas sombras. A la orilla de la calle, los árboles están muy altos. Y aquí vemos a un niño con un caballo. La tradición que no pasa. Y continuamos. Como ven, acá la calle está igual de tierra, pero está en buenas condiciones para poderse usar. Aquí vamos a ver cómo... Están un poco las casas un poco aisladas. Aquí están bastante retiradas de las demás aisladas. Un predio bastante solo para construir. Seguimos avanzando. Estamos llegando a esta otra casa. Aquí ropa tendida, como es la tradición, costumbre. Y aquí hay una entrada que parece que es una hacienda que hay. Se puede apreciar hasta el fondo. Está una casa muy grande. Pero el camino está muy angosto. Y vamos a seguir por acá. Un muy largo recorrido que nos dimos por este cantón. Que es mi primera vez acá. Yo no lo conocía bien. Y... Continuamos. Aquí... Hay algo otras casas. Ropa tendida. El cielo muy azul. Muy bonito día hoy. Y llegamos aquí a la cancha de fútbol de aquí del cantón. Como pueden ver, aquí van algunas aves. Y espero sea del gusto de ustedes ver este video. Hasta la próxima. El cielo muy bonito. Un cielo azul muy bonito. Soleado. ¡Gracias!